Y puedo hablar también como jurista intachable, donde los técnicos, donde la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia, donde realmente están las personas más, por así decirlo, conocedoras en cualquier disciplina jurídica y en materia de codificación, en ese sentido podemos referir que podemos estar ahora razonablemente tranquilos de la reforma que se proyecta. Y que no deja, vuelvo a decir, de poner el centro en el consentimiento como punto nuclear, pero que sí responde mucho mejor al injusto o a la tensión del injusto de las distintas conductas contra la libertad sexual, todas ellas agresión sexual. No es tal y como has expuesto, es así, no hay ninguna posibilidad de evitar que esta ley pueda ser y siga siendo, quiero decir, las medidas actualmente vigentes de la ley del sí es sí sigan aplicándose, aún tras la reforma a hechos previos a esa reforma que está en estudios cuando entre en vigor. Eso es algo, pero es responder de una forma adecuada para los hechos que desgraciadamente puedan seguir aconteciendo. Se han visto unos resultados no deseados de la ley, pero también son unos resultados no deseados de la ley para hacer frente a un conducta de tal gravedad para desde en cualquier momento. Y eso, evidentemente, también hace referencia al futuro. Es esa preocupación. No queremos que esos efectos indeseados se prolonguen en el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!